VIVEN DIGITAL Es muy sencillo, transitar por las ciudades de esta manera. Otra opción es GURU, una nueva red que nos permite no solo ubicarnos, sino saber qué lugares de comercio están cerca de nosotros. BASE es un cliente que funciona como red social. No solo te permite ubicarte en un mapa real, sino que te informa y te permite informar sobre dificultades en el tráfico, como congestiones, choques o incluso retenes. Son muchas las herramientas que nos permiten ubicarnos con la ayuda de Internet. Aprendiendo a usar algunas, superaremos, como Carlos, hasta las dificultades más sencillas de la vida diaria.